¿Qué quiere decir la ley de Dalton? Yo tengo en un recipiente un cilindro, dos cilindros de gas y yo no tengo un solo gas, tengo muchos gases. Vamos a decir que yo tengo en ese cilindro tengo oxígeno, tengo nitrógeno, tengo CO2, tengo por ejemplo helio, es decir, tengo uno, dos, tres, cuatro gases. Entonces la ley de Dalton me dice que la presión total que hay en este cilindro que tiene muchos gases es igual a la suma de las presiones parciales. Ejemplo. En este ejemplo. Si yo tengo cuatro gases oxígeno, nitrógeno, CO2, helio, entonces yo digo que la presión total a una determinada temperatura, en determinado volumen, esa presión total es igual a la presión que tiene el oxígeno. más la presión que tiene el nitrógeno, más la presión que tiene el CO2, más la presión que tiene el helio. Entonces tengo la suma de los cuatro, de los cuatro gases. Entonces, si yo ahora digo, en un ejemplo, que la presión del oxígeno, ejemplo, vale. Vamos a ponerle un valor que valga 0.5 atmósferas. Que la presión del nitrógeno valga 1.5 atmósferas. La presión del CO2 valga igual a 1.5 atmósfera. Y la presión del helio, voy a ponerlo por aquí. El helio. Vamos a ponerle que valga también 1 atmósfera. Entonces, la ley de las presiones parciales me dice que estos cuatro gases que yo tengo, todos los cuatro gases, van a ejercer una presión total en el cilindro, que es igual a la suma. Tengo los cuatro gases, tengo, perdón aquí, oxígeno, tengo oxígeno, nitrógeno, CO2 y helio. Entonces, la presión total según Daltos sería igual a qué? A la suma de las presiones parciales. La presión del oxígeno que vale 0.5 atmósferas. Más la del nitrógeno que vale 1.5 atmósferas. Más la del CO2 que vale 1 atmósfera. Más la del helio que vale 1 atmósfera. O sea, mi presión total de ese, aquí sería igual, en este cilindro sería igual, 0.5 más 1, 5 más 1, me da cuánto? Me da aquí 2, 3 y 1, 4 atmósferas. Me da 4 atmósferas la presión total. Es lo que me está diciendo la ley de Daltos, suma de las presiones parciales. Resumiendo ahora, estas leyes que hemos visto. Boyd, la ley de Boyd, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussard, la ley de Daltos. Todas estas leyes las podemos agrupar en una ecuación general, que se llama la ecuación general de los gases. Entonces, voy a borrar aquí para escribir la ecuación general de los gases. Vamos a escribir la ecuación general de los gases, de los gases ideales. Los gases ideales, todos esas, combinando todas las leyes anteriores, las puedo yo expresar a través de una ecuación general. ¿Qué me dice? Que P, la presión de un gas, multiplicada por el volumen de un gas, es igual a N, aquí aparece N, que es el número de moles, R, que se llama la constante de los gases, y T, la temperatura. Entonces, voy a subrayar aquí, muy claramente. Esa es la ecuación general. P, recuerda, es proporcional a qué? A la temperatura, aquí está. Volumen es proporcional a quién? A la temperatura también. Y P es inversamente proporcional al volumen. Y N es el número de moles que hay. Entonces, ¿dónde? N. N es igual al número de moles. ¿De qué? Moles de gas. Moles de lo del gas. O en los gases. R es una constante de los gases de más que vale 0,082. Es R 0,82 atmósferas. La unidad es atmósferas por litro. Atmósferas litro sobre mol. Sol por la temperatura en grados Kelvin. Importante recordar, esta temperatura T debe ser o debe estar en grados Kelvin. Hay que pasar la temperatura siempre a grados Kelvin. La presión la manejamos en atmósferas, volumen en litros y en el que es moles. Esa se llama la ecuación general de los gases ideales. Entonces, para que recuerden, esta ecuación que es importante. Entonces, si yo ya tengo entonces, voy a hacer un ejemplo. Sí, un ejemplo. Si yo tengo un gas. Tengo un gas, por ejemplo, de hidrógeno. H2. Tengo hidrógeno. Y yo tengo en el gas hidrógeno. Voy a tener aquí una masa, masa de hidrógeno. Vamos a decir que el gas hidrógeno, yo tengo 4 gramos de hidrógeno. 4 gramos de hidrógeno. ¿Sí? Que lo tengo, esa masa, gramos de... Lo tengo a una temperatura igual a 25 grados centígrados. Y tengo esto en un volumen. El gas lo tengo en un volumen de un litro. Vamos a ponerle un litro. No lo vamos a poner más. Y vamos a ponerle la presión igual a una atmósfera. Ah, perdón. Lo tengo a un volumen de un litro. Y digamos, lo tengo. La masa 4 gramos. Temperatura 25 grados centígrados. Volumen igual a un litro. Y yo quiero saber, lo que quiero saber, cuánto vale la presión. Yo quiero encontrar la presión del gas. Me preguntan a mí, ¿cuál es la presión del gas? Primero, yo tengo que hacer un cambio. La masa la tengo, ¿cierto? Entonces yo tengo que hacer, número de moles. ¿De qué? De hidrógeno. ¿Sería igual a qué? Número de hidrógeno sería igual a qué? A 4 gramos. Y me voy a lo que vimos hace un momento. La masa molecular. Esta molécula de hidrógeno es H2. No es H, H2. Pero sabemos que el peso atómico del hidrógeno, el peso atómico del hidrógeno, ¿cuánto vale? Vale 1. Pero como son 2, ¿cuánto vale el peso molecular del hidrógeno? ¿Peso molecular del hidrógeno cuánto vale? Vale, como son 2, vale 2 gramos. 2 gramos por mol. Importante saber eso. Entonces tengo que pasar la masa, ¿sí? Y el gas que está H2 lo paso a gramos por mol. De acuerdo al peso a la masa atómica. Vale 1, entonces son 2. Entonces 2 por 1 da 2, 2 gramos por mol. Entonces tengo 4 gramos en el recipiente. Entonces serían 4 gramos. Acá arriba sería 1 mol. Pesa 2 gramos. Entonces me da el número de moles. Primero tengo que pasar la masa. Yo tengo aquí esta masa. 4 gramos la cambio a moles. ¿Ok? La tengo que llevar a moles. Entonces 4 gramos por 1 mol sobre 2 gramos. Esto me da, está hecho gramos y gramos me da. En total me da 2. 2 moles. 2 moles. 4 dividido 2 me da 2 moles. ¿Ok? Ya tengo el número de moles. O sea, ya tengo N. O sea, N es igual a 2 moles. Otro cambio que tengo que hacer. La temperatura está en grados centígrados. Entonces tengo que pasar la Kelvin. Entonces T igual a 25 más 273. Porque son 25 grados centígrados. 2 grados centígrados. Grados centígrados. O sea, 273 me da eso 298 K. ¿Ok? Me da 298 K. Ya tengo entonces los datos. Tengo la temperatura en grados Kelvin. Tengo la masa de hidrógeno que tenía. Lo pasé a moles. Y tengo ahora el volumen que está en litros. Entonces me vengo a la ecuación. ¿Qué hago ya con estos datos? Entonces la ecuación. Pb. Igual a nRT. Ponerlo acá. Recordar. Pb. Igual a nRT. Viene a ser. Presión. Presión vale. La que yo no conozco. La presión la que yo voy a encontrar. P. Volumen. Un litro. Igual n. N vale. Dos moles. R. Vale. 0,082 atmósferas por litro sobre mol por L. Borro de aquí. Multiplicado por la temperatura. La temperatura la calcule aquí ya. Multiplicado por la temperatura que vale 298 K. Entonces. Este es un litro. Ok. Entonces. Aquí yo tengo mol y mol lo cancelo. De una vez. Litros y litros lo cancelo. De una vez. Me queda. La. 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 La temperatura. 298 K. Ah. Aquí faltaba la unidad K. Perdón. Aquí era K. Entonces K y K también se cancela. Entonces me queda. Me queda. Ahora sí la ecuación. Entonces yo. Tengo que despejar. Es P. Entonces P. Entonces tenemos. Tenemos entonces. Tenemos entonces que P. Aquí es un litro. Perdón. Un litro. Entonces ahora sí. Entonces yo tengo. Que. En este caso. Yo tengo que. P es igual. P es igual aquí. Espérate que aquí no. Aquí no. Aquí va mol por Kelvin. Aquí hay mol por Kelvin. Ese es 0.82. Amósferas litro. Aquí mol por Kelvin. Sí, perdón. Aquí estaba Kelvin. K. L no va hasta. K. Entonces. Bueno ahí. Ya listo. Entonces P es igual. A 2. Por 0,082. 2 por 0,082. Por 298. Esto cae acá. Ya lo cancelé. Mol y mol ya lo cancelé. Sí. En las unidades arriba. Me quedan atmósferas. Por litro. Dividido. Dividido. Paso a dividir. Un litro acá. Me queda dividido uno. Entonces ahora sí. ¿Cuánto me da esto? Entonces. Calculadora. Calculadora. ¿Cuál sería? Calculadora. ¿Cómo sería? Entonces tengo yo. Aquí litros. Y litro me cancela. Me quedan atmósferas. Entonces ahora sí. 2. Multipliquemos. Sería 2. 2 por 0,082. Por 2,98. Dividido uno. Pues está el mismo valor. O sea. En total me da 48,87. 48. P igual. 48. Da 300. O sea. Da 48 punto. ¿Cierto? 8,872 atmósferas. ¿Ok? Entonces tengo. Tengo la respuesta. 2 por 0,82. 0,16 por 2,98. Da 40. Por 2,98. Estoy rectificando. Sí. Da bien. 48,872. Sí. Perfecto. Atmósferas. Listo. Entonces. Esta es la. La. La ecuación. La ecuación de los. De los gases ideales. Entonces yo conociendo las. Las variables. Presión. Volumen. Número de moles. R la constante de los gases. Y la temperatura. Puedo calcular. Lo que yo quisiera hacer. ¿Ok? Bien. Finalmente. Hay una. Hay un concepto. Ya para terminar. Esta sección. Que es la de la fracción molar. Fracción molar. Y con esto. Damos por concluido. Esta sección de. De hoy. Entonces. ¿Qué es fracción molar? Fracción molar. La fracción molar. La fracción molar se define. Para el caso de los gases. Si yo tengo. Nuevamente. Vamos a decir. Tres gases. Tres gases. Vamos a decir. Que yo tengo. Oxígeno. Tengo. Hidrógeno. Y tengo yo. Vamos a decir. Nitrógeno. N2. ¿Ok? La fracción molar. En una mezcla de gases. Se define. O es sustancias. Pues esto es válido. Para cualquier tipo. Por ejemplo. De soluciones. Que vamos a ver más adelante. La fracción molar. Se define. Como. La. La relación. Entre las moles. De una sustancia. Con relación al número de moles totales. Ejemplo. Si yo tengo. Entonces. Yo tengo. Número de moles totales. NT. Que es. Número de moles totales. Es igual. A la suma. De los moles. De los gases parciales. Es igual. A la suma. De los moles. De los gases. Igual. Como la ley de Dalton. Recuerden que la ley de Dalton. Dijimos nosotros. Que la presión total. Es igual. A la suma. De las presiones. Parciales. Importante conocer esto. Entonces. Número de moles. Totales. Es igual. A la suma. De las moles. De los gases. Y la suma. De las presiones. Parciales. Es la suma. De las presiones. Total. La presión total. La suma. De las presiones. Parciales. Entonces. Vamos a decir. Un ejemplo. Que. Yo tengo. N igual. De oxígeno. Igual. A dos moles. Tengo. N de hidrógeno. Igual. Vamos a decir. A una mol. Y tengo. N de nitrógeno. Igual. Vamos a decir. Siete moles. La suma. N de nit. De los gases. Sería igual a que. Dos. Más uno. Da tres. Y. Siete. Da diez moles. Eso se llama. Número de moles totales. Pero. Que es fracción molar. Que es fracción molar. Fracción molar. Se define. Es igual. Vamos a llamarla. Fracción molida. Llamémosla. X. 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 Uno. Digamos. De un gas. Es igual. A la. A la. Número de moles. Del gas. Uno. Sobre el número de moles totales. Esa es la fracción molar. Entonces. Si yo tengo esos gases. En este número de moles. Yo puedo decir. Entonces. Que la fracción molar. De oxígeno. Es igual. A dos. Dividido. Diez. Para el oxígeno. O sea. Dos sobre diez. Es igual. A cero coma dos. Fracción molar. De hidrógeno. X. Del hidrógeno. Es igual. A uno. Sobre diez. O sea. Es igual. A cero coma uno. Y. La del nitrógeno. X. Nitrógeno. Igual. Es igual. A. Siete. Siete. Sobre diez. Igual a cero siete. Observen. Que la. Que. La. Es la. Las. De cada gas. Debido por el número de moles totales. Esa es fracción molar. Si ustedes. Miran. La suma. De esta. De estas fracciones molares. Toda da igual a qué. A uno. La suma de las fracciones molares. Da igual a uno. Ahora. Esto es. La. La fracción molar. Expresada con moles. Pero también yo la puedo hacer para gases. Para presiones. Vamos a suponer. Que yo no tengo moles. Que yo tengo expresión. Vamos a decir aquí. Vamos a cambiar. Vamos a decir. Que en lugar de yo tener. Moles. Yo tenga presión. Vamos a decir que yo tengo. La presión del oxígeno. Parcial del oxígeno. Que valga una atmósfera. Es un ejemplo. Que la presión del hidrógeno. Valga igual a dos atmósferas. ¿Sí? Y la presión del nitrógeno. Valga. Vamos a decir. Siete atmósferas. Vamos a decir. Esto es un ejemplo. No igual. Ya que trabajo es con. Con presiones. Entonces. También yo digo. Que la. La presión. Total. Según Dalton. Es igual. Uno. Dos. Tres. Tres. Siete. Da. Diez atmósferas. Y. Igual. Fracción molar. La puedo yo definir también. Como. La presión parcial de un gas. Vamos a decir. La presión de un gas. Uno. Sobre la presión total. Entonces. Así como hice con los moles. Lo puedo hacer. Con las presiones. Entonces. Aquí sería. La presión. Del oxígeno. Vamos a decir. Que aquí valga. La presión molar del oxígeno. ¿Cuál sería? Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar este dato aquí. Todo esto lo borramos. Entonces. Fracción molar. Del oxígeno. XO2. Sería igual. A la presión del gas. Del oxígeno. Que vale. Una atmósfera. Sobre la presión total. Que vale. Diez. Entonces. Vale. Sería igual. A cero uno. La fracción molar del hidrógeno. Que vale. En este caso. Dos. Atmósferas. La divido por la total. Que vale diez atmósferas. Entonces vale aquí. Cero coma dos. Y la de nitrógeno. Sería igual. A siete. Sobre diez. Atmósferas. Que es igual a cero siete. La suma de exactamente. También igual a uno. O sea. Yo puedo calcular. Las fracciones molares. Con base. En el número de moles. O con base. En las presiones parciales. Del gas. Ok. Esto es digamos. En la. Concepto ya. General. Y. Yo para. Yo digo que ya lo último. Hay una ley. Que llama la ley de Graham. También. La ley de Graham. Es una. Es una ley. Que habla de la difusión de un gas. Voy a. A escribirlas simplemente. Y. En sus notas. Usted la pueden encontrar de pronto. En diferentes notas. Pero. Podemos hablar un poquito de Graham. La ley de Graham. Que es lo que dice la ley de Graham. La ley de Graham es. Yo tengo aquí. Un recipiente. Y voy a. A ese recipiente le voy a hacer aquí. Un pequeño orificio. Y aquí tengo yo. Otro recipiente unido. Y aquí tengo yo un orificio. Vamos a decir que yo tengo aquí. Oxígeno. Y tengo hidrógeno. Sin reaccionar. Es decir. Los dos están sin reaccionar. Están allí quietos. Quietos en primera. Bueno. Vamos a cambiar de este gas. Para no confundir. Vamos a poner oxígeno. Y pongámosle que sea. Otro gas. Vamos a poner nitrógeno pues. Oxígeno y nitrógeno. El peso molecular de estos dos gases es diferente. Vamos a decir que el peso molecular. ¿Del oxígeno vale cuánto? Peso atómico del oxígeno vale 16. Entonces son dos. Entonces son dos. Por 16. Esto vale 32. O sea. El peso molecular de él es 32 gramos por mol. ¿Sí? Poniéndolo ya en gramos mol. El peso o la masa de nitrógeno sería igual a qué. A dos también que son. Pero en el peso atómico. La masa atómica de nitrógeno no vale 16. Vale 14. Entonces yo tengo que ser igual a. Sería 28. 28 gramos por mol. Estos dos gases. Tienen una diferencia en qué. En la masa. ¿Sí? ¿Cuál es más pesado? Es más pesado el oxígeno que el nitrógeno. ¿Cierto? Entonces es más pesado. El oxígeno. Que el nitrógeno. Entonces ¿qué sucede? Graham dice. Que si yo. Van a pasar los dos gases. Van a difundir. Va a haber un proceso de difusión. O sea. Se abre la válvula ahí. Y el gas va. A pasar al otro compartimento. Este gas va a pasar. La velocidad. Con que pase. La. El gas. La velocidad. Estamos. Con que el gas pase. Es inversamente proporcional a la masa. Es inversamente proporcional a la masa. Claro. A la masa molecular. Es obvio. Y es. Es importante pensar. Que si yo tengo un gas. De masa. Molecular. Baja. Es decir. Es un. Es un compuesto. Que tiene. Pesa poquito. Pues obviamente. Entonces. Que va a pasar. La difusión. O la velocidad. Con que él pasa. Al otro recipiente. Es mayor. Velocidad. Mayor. Es decir. Un flaquito. Un flaquito. Que tiene. Poco peso. Pues obviamente. Puede correr. Y salir. Difundir. Más rápido. Que uno. Una molécula. Que sea mucho más grande. Una molécula. Más grande. No va a tener. La misma velocidad. Que una molécula pequeña. Es lo que dice. La ley de Graham. La ley de Graham. Expresa una relación. Entre la velocidad. Se llama. Velocidad de difusión. Velocidad de difusión. Con relación a la masa. Recordar entonces. Moleculas grandes. Difunden más lentas. Moleculas. Más de peso molecular. O de masa molecular. Más bien baja. Van a difundir. Mucho más rápido. Van a pasar rápidamente. Al otro lado. Bueno. Yo creo que con esto. Yo doy por terminado. La sección de hoy. Muchas gracias. A todos ustedes. Y espero que. Hayan comprendido. Hayan entendido. Todos estos conceptos. De la química general. Y estaremos en contacto. Muchas gracias.